Después de Semana de Turismo, todos los montevideanos empezamos a hablar del movimiento. Durante Semana de Turismo hablábamos de las rutas que iban a pasar, que no eran vacaciones, lo que exhortaba al gobierno, y luego también con muchos trabajadores de la construcción que volvían a trabajar, y vemos otro movimiento montevideo, y estos datos además están respaldados justamente por la Intendencia. Estamos con Gonzalo Márquez, director de Transporte. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, decíamos el movimiento respaldado por datos, ¿cómo fue que lo monitorearon? En lo que hace al movimiento en transporte colectivo, la Intendencia recibe todos los días la información que proviene de las máquinas a bordo de los 1500 Omnius, en este momento no son los 1500 los que están circulando, pero recibe toda la información, nosotros tenemos un seguimiento diario. ¿Ahora cuánto circulan? Porque en realidad con el tema de que iban a estar trabajando más personas, ¿se sumaron algunos de los que se habían retirado? A ver, el retiro había sido en Semana de Turismo. Desde que comenzó la declaración de emergencia de la Asociación Sanitaria, esto fue el viernes 13, a partir de la semana posterior, el viernes de la semana posterior, se produjo una primera reducción de la oferta, de la cantidad de servicios que hacen los Omnius, que esa oferta estuvo, esa reducción estuvo en el entorno del 40%, o sea, el 60% de los servicios se siguieron brindando. Eso luego cayó al entorno del 40% en ocasión de Semana de Turismo y ahora volvió a los niveles previos. Al 60%. Al 60%. Sí. ¿Y cuánto se reflejó en lo que hace a la venta de boletos? Ahí podemos ver bien la evolución, ¿no? Lo que pasó en marzo, lo que pasó en turismo y cómo arrancó esta semana. Y el reponte, claro. Bueno, mira, la reducción, una vez que a partir del viernes 13 fue muy severa e inmediata, a partir del día 15 ya se estaba trasladando, o sea, el primer día hábil luego del viernes ya se estaba trasladando la mitad de la gente que se había trasladado el último día hábil anterior. A partir de ahí la caída fue muy brusca y grande y llegó al 80% de la caída. Luego, en Semana de Turismo ocurrió algo que de algún modo fue inédito porque no había ocurrido antes, en el entendido de que lunes y martes se mantuvo la misma cantidad de gente trasladándose en el sistema de transporte que lo que había sido los días lunes, martes y miércoles de la semana previa. Ahí lo hemos graficado, ¿no? Sí. Hubo un piquito antes de la Semana de Turismo y después de una caída. Jueves y viernes de la semana anterior a turismo, hubo un piquito el día 2 y 3 de abril que nosotros lo asociamos seguramente al inicio del cobro de pensiones, de jubilaciones, de ese tipo de cosas que implicaron movimiento. Que se vio, se vio, nosotros lo comentamos acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sobre, o sea, entre el jueves y el viernes. Y, pero de hecho, luego ven la caída, fíjense que en realidad lo que ocurre, ahí se fue el gráfico, pero lo que ocurría el... Sí, no, pero lo que ocurría... Ahí está ahí. Ah, bien. Lo que ocurría el lunes y el martes es que se mantuvo lo que era el movimiento previo a ese piquito de jueves y viernes. Sí. Luego sí la caída fue más pronunciada el jueves y el viernes. Y lo que ocurrió el día lunes, que es el último día que está graficado, en realidad es que tampoco es que superamos el pico del viernes, del viernes anterior. Eso es interesante, o sea, esto habla de la venta de boletos, ¿no? No del movimiento general. Sí. En la venta de boletos nos quedamos con lo que había sido el piquito más alto de todos esos días anteriores, pero estamos lejísimos todavía de la normalidad, ¿no? No, no, bueno, ahí pueden ver. La sexta parte. Estos son la cantidad de ascensos, que no es igual a la cantidad de personas, ni tampoco la cantidad de boletos, porque hay boletos que permiten hacer más de un ascenso. Está bien, es verdad. Hay un millón doscientos y pico de mil ascensos en un día hábil normal, y ahora estamos en los 240, 250 mil. Tuvimos el viernes de turismo la caída a 180, 170, pero estamos en ese número grande de la caída del 80%, seguimos estando punto más, punto menos. Así que en el transporte colectivo muy lejos de la normalidad estamos. No, no, muy lejos, trabajando a la quinta parte de la gente que habitualmente se traslada. Bien, y tampoco en realidad se nota más, me imagino, las líneas que fueron poniendo también en los barrios en donde se está utilizando más. Bueno, sí, nosotros de hecho hicimos también, hemos hecho un estudio geográfico, nosotros tenemos georreferenciados todos los ascensos en todas las paradas que se dan en Montevideo, y ahí sobre esa caída general que es del 80%, hay barrios, de memoria por ejemplo Parque Rodó, Punta Carretas, donde la caída es de arriba del 90%. Y hay otros barrios, recuerdo Villa García, Tres Ombúes, donde en realidad la caída es de un 65, 70%. Y eso seguramente está asociado a la posibilidad que la gente tiene, por ejemplo, de hacer teletrabajo o de no hacerlo, o la posibilidad incluso que tiene de trasladarse en otro medio de transporte o no, o la posibilidad que tiene de quedarse en casa o no quedarse en casa. Hay una asociación muy grande con eso. Bien, ¿y en cuanto a las horas pico? Eso. Bueno, las horas pico también es otro cambio en los comportamientos que ha habido, que nosotros lo tenemos monitoreado. Habitualmente Montevideo tiene tres picos horarios. Tiene el de la mañana, que se da entre las 7 y media, las 8 y media. Luego tiene el del mediodía, que es mayor al de la mañana, que se da entre las 12 y la 1. Este comportamiento monteviano no es típico en otras ciudades. Y luego tiene el pico de la tarde, que es el más grande de los tres, que habitualmente se da entre las 5 y las 6 y media. Ese era el comportamiento previo. Lo que tenemos ahora es que el pico se trasladó tres horas hacia adelante. Hoy el pico que está entre las 5 y las 6 y media, ahora está entre las 2 y las 3 y media. O sea, la gente, la poca gente que está utilizando hoy el transporte, a su vez se está volviendo antes a sus hogares. Entonces, tenemos cambios que también son propios de los cambios de comportamiento que hay ahora. Bien. ¿Y qué pasa con esas horas pico y la saturación de algún... No saturación, pero sí que haya muchos pasajeros parados, que no se respete, digamos, claramente el distanciamiento social? ¿Cómo están afrontando esas medidas y los reclamos de algunos pasajeros? Bueno, ese tema fue clave para nosotros desde un inicio que comenzó esto. A ver, lo que nosotros siempre tuvimos claro es que ante esta reducción de un 80%, que es enorme, que afecta enormemente lo que es el funcionamiento del sistema en lo económico, no podía haber una retracción de la oferta, de la cantidad de ómnibus, de la cantidad de servicios en la misma proporción, porque si no hoy vamos a volver a seguir teniendo pasajeros parados en hora pico como situación común. Nosotros por eso es que definimos una reducción de las frecuencias mucho menor, de mucha menor entidad de lo que fue la reducción de los pasajeros. Esa reducción fue de un 40%, decíamos, o sea, quedó un 60%. Más allá de eso, nosotros hemos, o sea, en principio digamos lo que hay, el triple de espacio disponible por pasajero de lo que había en una situación previa, habitual. Más allá de eso, nosotros sabemos que en algunos horarios, en algunos momentos, habíamos tenido dificultades. Esto comenzamos a monitorearlo a partir del viernes 20, que fue el primer día que se hizo la reducción de la malla horaria. Y bueno, a partir de allí nosotros hemos montado operativos de control, hemos llegado a controlar hasta 20 puntos en simultáneo en Montevideo, donde controlamos cuál es la capacidad y clasificamos a la cantidad de ómnibus que pasan en tres categorías. Una, donde no hay nadie parado en el pasillo. Dos, donde hay hasta 10 personas paradas en el pasillo. Y quiero hacer una acotación sobre esto. El hecho de que haya personas paradas en el pasillo, habitualmente, en condiciones normales, implica que todos los asientos están tomados. No es lo que está ocurriendo ahora tampoco, en donde hay situaciones donde hay gente parada y hay gente que prefiere ir parada y no estar codo con codo, brazo con brazo, con alguien que va al lado. O sea que no es el tema tampoco de, ah, no permitan personas paradas, porque hay personas que, yo prefiero ir parado y no ir al lado de otra persona. ¿Nunca llegaron a plantearse el punto de poner un límite de cantidad de gente por ómnibus? Es muy difícil. Es muy complejo. Pero hay, existe, o es el sentido común nomás. ¿En qué sentido? Normalmente, ¿los ómnibus pueden contar a la gente que entre hasta pegada a la puerta circulada? A ver. No, tienen un límite. Por eso, tienen un límite. Hay un límite que en los hechos no hay forma de que un inspector pueda controlar en hora punta cuántas personas hay, ni nadie que las pueda contar. Imagínate lo que es un conductor cobrador que está atendiendo el manejo, no está contando personas. Tiene una sensación, más o menos, de que se va llenando el salón. Pero no hay un contador de pasajeros que pueda ir hasta acá. En una situación, además, como la que estamos, en donde producto de esa reducción de pasadas de los ómnibus, se ha abierto un poco el intervalo. Sí, la gente tiene que esperar más de la parada. Es muy complejo el poder así. Decirle que no, alguien que está esperando. Lo que pasa es que las situaciones, estas inconvenientes que referían. Nosotros hicimos el último control, lo hicimos el día lunes. Creo que habíamos mandado los números y querían ponerlos. Pero nosotros controlamos unos 600 servicios en la hora pico de la mañana del día lunes. Y las situaciones que nosotros entendemos como inconvenientes, esto es donde hay más de 10 personas paradas. Bueno, es el tercer escenario. Ahí estamos viendo la placa sobre eso. Esa situación en donde hay más de 10 pasajeros parados, que es ahí sí donde nosotros estamos centrando las baterías, se trata de un 4% de las frecuencias. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema que es el siguiente. Uno dice, bueno, 4%, digámoslo, es un número relativamente acotado. Es acotado desde esa perspectiva, pero es grande en números absolutos. Porque el sistema de transporte, incluso reducido, sigue siendo grande. Es mucha gente. Veíamos en el gráfico que pasamos de 1.200.000 a 200.000, pero 200.000 es un número grande. Y aparte en una situación de pandemia que haya uno, puede permitir el contagio. La cuenta es fácil, 200.000, ahora casi 300.000, decíamos, y estás hablando de 400.000, 12.000 personas por día viajan en ese tipo de coches. No por día, porque esto está concentrado en un momento determinado. Está bien, en esas horas. Es menos gente. Pero pongámosle, en ese control, ese 4%, eran 27 servicios. 27 servicios que circularon en condiciones inaceptables son 1.000, 1.200, 1.400 personas. Y eso es mucha gente, el número absoluto. Por eso es que el objetivo es cero. Lo que pasa es que eso no se resuelve diciendo, bueno, entonces saquen a todos los homicidios a la calle. Porque eso es insostenible y eso tenemos que tenerlo claro. Se trata más bien de una intervención más de tipo quirúrgico para ver, bueno, de la línea 137, de la línea 330, de la línea 546, de la 427, en la salida de las 6 y cuarto de la mañana, está habiendo este problema y se opera en esa frecuencia. En ese intercambio, en ese monitoreo, es que estamos todos los días con las empresas, porque además, por otro lado, tenemos otras líneas que es público y notorio. Que bueno, en los números lo veían ahí, el 75% circula con salón completamente disponible. O sea que parte de la solución también es distribuir de forma más eficiente los recursos para que esas situaciones, que efectivamente el objetivo es hacerlas cero, porque no hay un número aceptable que no sea cero en esta condición. Claro, como bien decís, mantener al 100% de la flota circulando es inviable desde el punto de vista económico. A veces se dice, no, acá hay que destinar todos los recursos que circulen, pero bueno, eso no se sostiene económicamente. Bueno, en la medida que trabajamos en un mundo de recursos escasos, tenemos que elegir, como siempre, a qué los vamos a afectar. A ver, incluso en estas condiciones, con esta reducción de la oferta del sistema, está operando a pérdida. Pero una cosa es operar una pérdida que es ingestionable y otra cosa es operar a una pérdida que estamos viendo de qué modo gestionarlo y que es complejísimo. Porque imagínense que si el 60% de la oferta, que digámoslo, está asociado al 60% de los costos, y por otro lado tenemos el 20% de los pasajeros, o sea, el 20% de los ingresos, hay una brecha ahí enorme a cubrir. Sería más grande si estuviera el 100%. Está claro. ¿Tienen estudios sobre movimientos de autos particulares? A ver, no es la división que yo manejo, pero sí se han hecho públicos los estudios sobre movimientos de autos. Ha habido una reducción, creo que está en el 50%, depende cuál sea la comparación. Sí, con el 30 de marzo. Hay contra el 30 de abril, contra el 30 de marzo, por eso, pero esa no es la situación normal tampoco. No, obvio, ahí va, te quería preguntar eso. Tenemos una caída del 30% que ahí es contra marzo, no es contra turismo. Me imagino que el aumento habrá sido mayor con respecto al turismo. Y con respecto a la normalidad, estamos lejos todavía, ese 30% aún mejor nos deja... Vuelvo a decirte, no conozco con tanta predicción esos números, pero estamos al menos en una reducción del 50, 60% de los flujos normales. Aún esta semana, digamos. Sí, en el caso de transporte colectivo, por ejemplo, el día de ayer hubo menos movimientos que el día lunes, básicamente por las condiciones climatológicas que afectan mucho los movimientos. O sea, que lejos estamos de que esto sea casi normal. No, 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 en ningún caso es normal. ¿Qué pasa con los beneficios a los escolares en los mayores de 65? Bueno, nosotros lo que definimos en la semana de turismo era que esos beneficios que usualmente se daban para permitir, sobre todo, que se dé el viaje por esparcimiento. Nos parecía que en ocasión de Semana de Turismo, ese tipo de movimiento no debía ser estimulado. Entonces, por eso fue que para Semana de Turismo eso se suspendió. Y estamos analizando también, porque ese beneficio también corre los días domingos. Está sobre todo relacionado, ya te digo, con el viaje de esparcimiento, ir a visitar a un familiar, ir a dar una vuelta. Bueno, estamos analizando justamente su limitación mientras dure esta situación. Sobre todo más por el público mayor, que es un público que debiera quedarse en casa. ¿Cuál es el grado de acatamiento que hay en cuanto al uso de tapabocas por parte tanto de las personas que utilizan el medio de transporte y los propios conductores? Bien, vamos a separar... Perdón, y si fueron suficientes los 50 tapabocas que les dieron por unidad. Vamos a separar ese tema en dos. En cuanto a lo que es el personal que trabaja en los ómnibus, nosotros el día viernes en la mañana habíamos tenido una reunión con todos los presidentes de las empresas de transporte justamente para repasar cómo iba a ser el servicio para el día lunes, que se esperaba el reintegro de la construcción y todo eso. Ese era el tema principal. Pero a su vez estuvimos analizando el comenzar con la obligatoriedad de la utilización del tapabocas. Nosotros en ese momento, el viernes en la mañana, definimos, y así fue trasladado a la población en un comunicado de la Intendencia del fin de semana, de que esa obligación comenzaba a partir del día sábado. ¿Por qué era a partir del día sábado y no antes? Porque había compras que habían realizado ya las empresas, pero algunas les estaban entregando el día lunes, martes, otras el miércoles, jueves. Entonces, bueno, definimos un punto de comienzo. O sea, ya iba a comenzar a partir del día lunes, iba a comenzar a haber gente con tapabocas. De hecho, ya lo había antes, pero más por un impulso individual que por una definición global. Y a partir del día sábado de esta semana es que se va a estar haciendo completamente obligatorio el uso para el personal. O sea, que la persona que no use tapabocas no puede entrar a los míos. Estamos hablando del personal. Ah, del personal. El personal de trabajo. Ah, perdón, pensé que esa medida se iba a aplicar a la manera de pasajeros. Estamos en el mundo de los trabajadores. Luego, en lo que hace a los usuarios, lo que definimos era la realización de un exhorto a la utilización del tapabocas. Pero no estamos pensando en la obligatoriedad por ahora. Esto es muy dinámico. Cada día parece durar ocho. Entonces, estamos como en una... Sí, la verdad que te comienzo. ...de tiempo alterado. Este último mes parece que fueron seis. Sí. Es igual. Nada más como un comentario que capaz que, no sé si lo pensaron, esto de como estimular quizás otros medios de transporte para moverse. No sé, ahora no tenemos más monopatines, pero podrían ser bicicleta. No sé, que la gente también, no sé, ofrecer otras... Disponer corredores especiales, por ejemplo, para bicicletas. No sé si eso se evaluó, se pensó, se recomienda. A ver, la infraestructura que hay para las bicicletas es una infraestructura que ha ido en crecimiento en estos años y está siendo crecientemente utilizada. Recordemos que no todo el mundo tiene la posibilidad de manejar transporte activo. Nosotros no hemos hecho una recomendación al respecto, más allá de que seguramente aquellas personas que pueden trasladarse a pie o trasladarse en su medio activo, lo está haciendo. No hay una generación de infraestructura específica para esta situación. No la está viendo en el caso, por ejemplo, de las bicicletas, que necesitarían mayor infraestructura aún de la que hay, más allá de que se ha estado generando infraestructura nueva. No, porque capaz que por el lado del diseño, yo veía el otro día alguna propuesta. Este pregunta porque viene en bici y le interesa a él. Pero, no, yo qué sé, determinar que determinadas calles sean sólo para uso de bicicletas. Ahí no tenés corto de infraestructura, es cambiar un poco el diseño de la ciudad y estimular ese uso ahora por los jóvenes, de repente, que lo pueden hacer. Sí, a ver. Como idea, porque la ley por ahí ni siquiera es mía. En general, las calles que se utilizan para las bicicletas, que las bicicletas se utilizan, también coinciden con las calles que son más utilizadas por el transporte colectivo, por el transporte individual. O sea que no es sencillo, por ejemplo, decir, bueno, Colonia, vamos a destinarla para esto. En la zona del Parque Rodó hay zonas de preferencia, zonas 30. San Salvador, a eso. Exacto. Pero incluso así, no necesariamente los ciclistas las utilizan, porque hay veces que prefieren ir por Gonzalo Ramírez, por ejemplo. Es decir algo, porque tienen preferencia en todos los cruces. Bueno, eso pasa hasta con la ciclovía de Avenida Italia, ¿no? Que los ciclistas prefieren ir derecho por... Cada vez menos. Cada vez menos. No tengo números, o sea, no tengo números, digámoslo. Pero la Avenida Italia es un caso donde claramente se está utilizando. Gonzalo Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias.